Buenas tardes, nos encontramos en Playa Chica, localidad de Arroyo Seco, municipio de La Huerta, lugar donde fue encontrado el cuerpo de la femenina de 55 años originaria de Guadalajara, Jalisco, la cual desapareció el día de antier en la playa conocida como Playa El Palmar, del mismo municipio de La Huerta, aproximadamente 7 kilómetros al sur de este lugar. El día de hoy, a las 1215 horas, por un grupo de búsqueda de nuestra dependencia, se localizó el cuerpo al norte de la misma playa, por lo cual se llamó a las autoridades competentes para asistir en el lugar, ya resguardando el lugar de la escena personal de seguridad pública, solamente a la espera del Ministerio Público para el mantenimiento del cuerpo. La misma persona ya fue reconocida por familiares, los cuales es afirmativo que la persona que desapareció, ya solamente a la espera de la autoridad competente. Gracias.